DEME TIEMPO DEME TIEMPO Luego... Después de Skyrim si hace falta... Bueno, es que ya me he comprometido Tengo muchas cosas que hacer, ¿vale? Yo... No puedo prometer cosas Yo ya no puedo prometer más cosas Porque... Yo ya me he enredado En 5 proyectos Y yo ya no sé de dónde sacar tiempo Porque encima ahora he sacado 3 canales Yo... Yo me quiero hacer bolita y llorar, ¿vale? Vale... No juego de miedo, habrá juego de miedo Habrá juego de miedo Pero antes quiero terminar alguna cosilla Una vez que terminemos esas cosillas Mira, lo dejo aquí por escrito Y hago clips si hace falta Hacerlo vosotros si hace falta también, ¿vale? Me comprometo a pasarme Todos los Dead Space Todos Todos Seguidos Seguidos Promise Vale, ahora guardar ese clip Como oro en paño, ¿eh? Guardar ese clip Como oro en paño El aserradero es mi responsabilidad Vale Ehh... 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 Mira que preparé el exclamación clip Y todo, ¿eh? A ver... Ehh... Ehh... Claro no Claro no, pero... Como tal, los clips Los hice para vosotros Rollo... Por si queréis guardar clips concretos Yo mis clips Son cosas Son cosas que... A lo mejor... Noto yo algo Y digo... Voy a probar Ehh... Vale, cosas que... Cosas que tengo que hacer Buscar... Como mierda Y... O donde mierda Está el... Encantamiento O el... El... Este de... Para llenar la... Gemma... Alma... Negra... Puta mierda esta Porque... Mmm... Porque no tengo ni puta idea Sinceramente Lobo, ¿Por qué no lo miras fuera de directo? Porque... Mmm... Os quiero Y vosotros me hacéis compañía Y así no... Me estreso menos Eso y porque me acabo de guardar Eso también Necesitamos... El hechizo... Trampa de alma Y como mierda... Hechizo... Trampa de alma Yo la munición sí que no la vendía nunca Me estás jodiendo... Me estás jodiendo... ¡Paleon! ¡Paleon! Tú y yo tenemos que hablar ¡Paleon! Tenemos que hablar tú y yo ¿Dónde vivía... Este hombre? Vale... 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 A mí no me dijiste... En ningún momento esto... ¡Paleon! ¡Mejor ataque! Ven... Sí, ya sé que tienes muchos... Aquí mi talento es hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Estuvo aquí todo este tiempo? Bueno, ya que he aprovechado, he leído por aquí... ...curación rápida. Ya que estamos. ¿Pero cómo no te diste cuenta? Porque... Porque... Vamos a ser sinceros. Yo ayer estaba muy jajas. Yo ayer no... Esto no estaba... Vale. Esto... ¿Y esto cómo funciona? ¿Eh? Sí, joder, pues imagínate a mí cuando me pasas. Oye, porque tu canal no sale. Mientras estaba creando el resto de canales y yo... ¿Qué canal? ¿Qué canal no sale? ¿Y yo qué he hecho? Yo te voy a perder, por favor. Yo te voy a perder. Por favor, no me veáis. Hostia, que cague, tío. De repente... Bueno, ya. Cagué. No, 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 no. Te lo juro, yo ya. Yo te lo juro, yo ya llego... Cuando me pasasteis eso yo dije... Bueno... Fue bonito mientras duro. Ah, por cierto, no sé si lo viste Pero ya he dejado todos los Los ca... ¡Ay, la madre que te... ¿Pero que me ha disparado? ¡Hola, cauro! Vale Entonces, he llenado el alma ¿Sí? Pues ha sido bastante más Ah, como podéis ver, por cierto Cada canal le he puesto Una foto distinta Clips blanco El normal Y el de los directos resubidos El TV Ahora me va a quitar de en medio Por ahora lo de No, niña, no Aunque contigo ganas tengo, eh Porque ayer me dejaste Ese putísimo visto Te lo mereces Escúchame, que tengo el alma ya Es completamente inútil en este momento Tienes que llenarla con un alma ¿Ya está llena? De acuerdo Pues si ya Ya está Oye Bueno, pues Nos quedamos Mejor no salir de casa Por la noche Es peligroso andar por ahí Anoche volví a tener otra pesadilla ¿Qué? ¡No! Soñé que te ibas Creabas monstruos Solo es un sueño, niña Nada más Daba mucho miedo Parecía de verdad Poder Rajarle el cuello Por favor Un poco de contexto Vigila lo que hace Joder A ver El contexto Yo creo que importa ¿No? No No lo mismo No lo mismo Que le diga Oye, te tengo ganas A que digas Oye, te tengo ganas No, no lo mismo ¿Sabes? El input De tener el cuchillo en la mano A lo mejor es como Tengo ganas de matarte Hijo de la gran puta ¿No? ¿No? Sí ¿Necesitas algo? Sí, de hecho De hecho, sí Pues justamente La acababa de guardar Uh, por aquí ha muerto a alguien La guardaste justo Dale, cague Pues nos quedamos siendo vampiros Yo que sé No, no bremeis mucho Con esas cosas Que son cosas muy serias No, coño Estamos hablando ¿Cuántos años tiene Ese señor? Yo no estaría tan seguro Porque lo escrito es fácil De decir Esta es mentira Pero el resto no es tan fácil Y menos cuando se Cuando pasó A día de hoy Si es mucho más fácil Que pasó Foto extraña Había un vídeo Haciéndose una paja Había un puto vídeo Haciéndose una paja ¿Sabes lo que? O sea El buen El buen Atulatown Venía de algo No, en ese momento Tenía A ver Va a sonar muy justificante Pero no En ese momento Tenía Treinta y pocos Ahora tiene casi 40 Eso hay que dárselo Hay que dárselo Que mira su edad ahora Joder Tiene 38 años Hay que dárselo Hostia, tío Me ha salido La edad de un montón De peña Nos hemos criado Con ventañeros Al menos yo Que ahora tienen Treinta El más joven Tiene 32 años Ay, coño Que la madre ¿Qué? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué? 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 ¿Hola? Hola Vaya, el fuego quema Oli Como lo sabía Podía pasar ¿Qué soy yo este? Si tú fías O sea, es que no quema No quema Ahora, la parte de que Me salto una araña Ya no me mola No, pero sí O sea Ahora fuera coñas Sea o no Verdad Lo que pasas En aquel caso ¿Vale? No hay que bromear Con ese caso Porque Lo que bromear No es si es verdad O no Lo que bromear Es Lo que se hablaba Vale, como se activa Se activa el sello Eh, cuando el ojo Se temor Te dan llamas Vale Por lo que Mira, todo iba Todo iba con fuego Al final Bueno Seguiré Para el conejo Podés ir más rápido Podés ir más rápido Inche Feld Ah, um.